Convoca a la Cruz Roja a que los automovilistas donen 30 pesos cuando acudan a refrendar su vehículo. La Cruz Roja en Jalisco cuenta con 28 delegaciones y 119 ambulancias, pero es necesario suministrar mantenimiento. El delegado estatal de la Cruz Roja, Miguel Ángel Domínguez Morales, dijo que la Cruz Roja requiere anualmente 120 millones de pesos y necesitan también por año comprar 15 ambulancias, que representa 12 millones de pesos. En la sala de urgencias entran anualmente sobre 67 mil personas. Decimos que llenamos el Estado de Jalisco todos los años con personal que ingresa a la sala de urgencias. Es muy importante la actividad que lleva a cabo. Por eso ocupamos la sensibilidad de toda la sociedad para que todos colaboren. Las amas de casa, el carnicero, el lechero, el panadero, todos. En los últimos siete años han comprado 48 unidades, pero no son suficientes. En Jalisco anualmente, la Cruz Roja atiende 172 mil personas y 45 mil servicios de ambulancia. El delegado estatal de la Cruz Roja, Miguel Ángel Domínguez, resaltó que la Cruz Roja pide una donación por cada persona de 15 pesos para lograr darle mantenimiento a las instalaciones y a las ambulancias. Y además dijo que pese a las donaciones, aún tienen un déficit de 18 millones de pesos. Nosotros atendemos muchísimos de las acciones. Todas las llamadas que nos llegan, tanto al Palomar, que nos dirigen a nosotros, como las que nos llegan a nuestro computador, que son como 400 llamadas diarias. Cada día entran 400 llamadas de auxilio, nada más a nuestro computador de Guadalajara, área metropolitana. Atendemos a todo mundo, como lo dijimos, sin interesar quién habla, si donó, no donó. A todo mundo lo tenemos que atender y lo haremos con gusto, lo haremos con calidad, con calidez, y tratamos de que sea con la oportunidad. Comentó el delegado estatal de la Cruz Roja, Miguel Ángel Domínguez Morales, que de las 400 llamadas de urgencia que reciben diarias de la zona metropolitana de Guadalajara, un 25% son falsas. Hemos hablado con las autoridades precisamente para que estén divulgando eso, porque esto desgraciadamente es un problema no nada más de Jalisco, sino de casi todo el país. Lo hemos visto en muchos lugares del país, en muchos estados del país. Y pues que se ocupa una mejor conciencia civil para no causarle problemas a la Cruz Roja, que de por sí ya tiene muchos, en tratar de ayudar a todo mundo. Entonces, si le damos datos falsos, pues imagínense nada más. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Sara Leós.